Navegar, navegar El viento nos vino a buscar Y nuestro barco empujará Irán meciendo nuestras velas Jugando a hacerlas volar Ya dejaremos la ciudad El ruido atrás ha de quedar El sol entibia la mañana Navegar, navegar Y todo este viaje será Una aventura sin igual Pues en la dicha de un marino Navegar, navegar Navegar, navegar Navegar, navegar Navegar Navegar, navegar Gracias.